Hola, ¿cómo estás? Te hablo Maribel Dacardona de Maribel Dacardona.com. Bueno, por aquí estoy con Amarillo. La verdad que pasamos súper en el evento. Cuéntame Amparo, ¿qué experiencia tenés de lo que es el evento Pensamiento Millonario? Es como ordenar la casa por dentro, ¿no? Exacto. Hacer un aseo general. Eso es cierto. Y sabes una de las cosas importante, por ejemplo, ahorita que estamos en este sitio, es como aprender también a visualizar. A veces que uno dice, qué rico no tener un espacio tan capaz, poder disfrutar de la vista del momento. Y yo creo que uno de los secretos de estos eventos de Pensamiento Millonario es precisamente tener esa capacidad de estar aquí. Aquí y ahora desde Alemania. Sí. Y tu cuerpo está aquí, tu mente está aquí. Disfrutando el momento. Que eso es, a veces, cosas simples como, digamos, yo miro estos árboles, miro este, por ejemplo, miro este paisaje y digo, wow, cosas tan simples como estos árboles. Y de verdad que es espectacular. Y de pronto, a lo mejor vos también tenés un árbol al frente de tu casa y no lo ves, no ves lo lindo, lo espectacular del paisaje. Entonces te invito a que vivas la vida un día a la vez, a que vivas la vida realmente desde el disfrute de las cosas sencillas. Como este paisaje tan bonito, como la compañía de Amparo tan linda, tan agradable, y aprender a valorar lo que tengo en el momento. Bueno, te dejo y nos vemos en el próximo video, Amparito, ¿qué vas a contarnos? Sí, vivir el momento presente, el aquí y el ahora. Exactamente. Y respirar y sentir su cuerpo. Exactamente. ¿Y eso qué nos hace? Sentir que estamos vivos. Sentir que estamos vivos, que somos personas saludables y felices. Bueno, si deseas ser saludable, feliz y hacer parte de mi grupo de personas que tenemos resultados y que realmente logramos lo que queremos, entonces contáctame por inbox o en este video te dejo el link para que seas parte de mi grupo de mentes maestras. Bueno, te dejo y nos vemos en el próximo video. Chao.